Hola, muy buenas a todos gente, estamos en una nueva serie para el canal, vamos a jugar Crash Bandicoot, la versión de Playstation 4 que ha salido, que bueno se llama Insane Trinity, y en principio me gustaría hacerlos 100%, además aparte de jugar a estos 3, en algún punto empezar a subir los otros juegos de Crash, pero los de la Play 1, básicamente el Crash Team Racing y tal vez después suba el Crash Bass, que bueno, es menos conocido. Es como si fuese un Mario Party version Crash, entonces bueno, vamos a meternos en el juego, y lo único que se le ocurre es convertir animales en medio hombres, en humanoides, buenos furries básicamente. El vórtice no está listo, no sabemos lo que podría hacer. Otro fracaso. Mandicultura.cero rechazado. Y vamos a suponer que eso le dio... ¿Eso? ¿Poder ir a dos patas? Es que no lo sé. Porque por ejemplo esta, la chica no la usaron y también se usaba bípeda y tiene ropa y todo, entonces no sé qué es lo que se supone que hace el vórtice. Bueno, sí, que hace esclavos para controlar el mundo y tal. Lo curioso es que los malos son hombres y nosotros somos furries. Bien, y aquí estamos, en un segundito. Creo que aquí, en este juego, solo puedes usar el de girar y el de saltar, básicamente. Luego nosotros desbloqueas otra serie de poderes. Ahí nos lo pone. Quiero ir al inventario. Quiero ir al inventario si ponen tres patas manzanas. Vividas tienes. Bueno, y cajas. Y cajas que te quedan por romper. Mira, pues no sé yo si se de capaz de conseguir todas las cajas a la primera. Me parece a mí que vamos a tener que hacer las fases por lo menos dos veces para ir mirando, pues eso, cómo se consiguen. Lo que sí, no sé si hay los bonus que había en el primero, pero recordar que sí. Los bonus estos es que tenías que reunir tres piezas para que te enviase. Bueno, es una zona especial. Guay, ahora vamos que lo pegamos. No, no. No recordaba que fueses más rápido con esto. Casi me dejó esa caja atrás. Vale, aquí. Bueno, vamos a ir primero por la derecha, que esto me acuerdo cómo era, que había que ir saltando las cajitas esas. Tengo que esperar a que se me vaya el aquapo, como se llame, para poder ir saltando, porque si no la rompería directamente la transformación. Y bueno, a ver si no me caigo. Estoy muy verde todavía en esto, vale. Parece que lo voy a hacer bien. De puta madre. ¿Me quedan dos cajas, Fonía? Vale, pues creo que ya está. Voy a echarme hacia atrás, por si acaso, pero creo que con eso ya tengo todas las cajas que son. Voy con cuidado porque la cámara está muy cerca y no veo. Sí, vale. Ese es el final ya, pues... En principio debería estar. Sí, tal cual, ya está. Vamos a cuidar con el salto. Vale, y la primera gema. Son veintitantas, creo. Joder, eso se lo saca de la oreja. Oh, sí, un 3%. Completar el nivel y la gema, un 3%. No recuerdo cuántos niveles eran, sé que son tres islas. A lo mejor hay 10 niveles en cada una y son 30 niveles o algo así. Es que ya digo, hace muchísimo tiempo que no juego al crash. Jungle Rollers. Girar sobre las cajas de TNT es mortal. Mejor saltar encima. Joder, menos mal que me dan estas pistas. Vale, primero hay que saltar encima de esta para coger esa caja y tal. Porque si no, luego no llegas. Vale, y ahora pues... Ni... Ni saltarle encima ni nada. No estamos transformados. Al ser inmortales... Vale, bien. Tenía miedo de no llegar a la caja de arriba. Y bueno, eso. Ah, mira, sí que está ahí, está lo de la tipa. Lo de la marsupial hembra. Joder, ya salimos de una para meternos en otra. Y eso, para completar el 100% necesitamos básicamente coger todas las gemas, que no sé cuántas son. Más las dos llaves, que bueno, las llaves nos abren fases secretas donde hay gemas. Y entonces... Como que... Aquí no voy a... En esta misión ya no voy a... Bueno, eso. El 100% básicamente coger todas las gemas. Y aquí ya no voy a completar esto al 100% porque allá atrás necesitábamos una gema que salía ahí de color verde. Hostia. O así. Si yo voy a coger eso, sería el tuto. Entonces en esta ya no... En esta fase no vamos a coger todas las cajas, por desgracia. Van a faltar pues los que sean de la caja esa... O sea, de la caja de la gema esa verde. Que bueno, supongo que se cogerá más adelante. No me acuerdo cómo. Anda, mira. Bueno, vamos a hacerlo. Dejamos aquí unas buenas manzanitas. Con 100 manzanas dan una vida. Y es para lo único que sirven. Joder, ¿en serio? Empezamos de puta madre. Puedo repetirlo, ¿no? Sí, vale. Quiero recordar que en la versión de PS1 no podías. Nah, ya no sé. Estoy seguro. Dano, manzanas. Vale, hay que saltar súper al borde para no caerte. Me gusta la tipa. Esto en el primero era rarísimo porque la tipa se quedaba ahí y, vale, te aumentaba el porcentaje. Pero se supone que este juego es para salvarla a ella. Y ella estaba ya en el mundo... Eso, en el mundo bonus. Y quedaba un poco raro. Nah, me quedan cinco cajas, pero ya digo, no voy a poder porque no van a faltar las de la gema verde. Ahora me quedan tres cajas. ¿Veis? Me quedan tres cajitas, por favor. Y es de lo otro. Pero bueno, volveremos, volveremos. Mi idea es hacerlo todo. Luego ya veremos si lo cumplo. Bueno, pero esa es en principio mi idea. Lo que no sé es de cuánto haré de duración los vídeos. Me gustaría pasarme unas cuantas fases por vídeo para que esto no quede súper largo. Porque a finales de... Bueno, por agosto sale la expansión del XCOM y quería dedicarle más tiempo a ella, ¿no? La nueva de XCOM 2 que anunciaron en el E3. Entonces, pues, no querría que aún estuviese jugando al Crash para aquella porque querría subirse XCOM. Bueno, lo vamos viendo. Si no, pues subo a un esfuerzo, subo las dos cosas y ya está. Ya digo que en principio, mientras suba Crash, va a haber Crash... O sea, Crash de este, va a haber Crash Team Racing y Crash Bass. Mientras siga subiendo este juego principal, ¿eh? Y luego dejo de subirlo por lo que sea. A lo mejor el 3 no lo quiero jugar, pero lo que sea por lo que sea. Pues ya tampoco subiría Crash Team Racing y Crash Bass. Suponiendo que aún no estuviesen acabados. Que ya digo, esos no son tan largos. Ni creo que los completa al 100%. Porque para, por ejemplo, Crash Team Racing tienes que hacer un montón de cosas de tiempo y de nada. Y en este están metidas. Que es algo que implementaron en el Crash Bandicoot 3. Y bueno, aquí cuando hicieron el Slash, el remake o el remaster o como lo queráis llamar. Pues las incorporaron en los otros. Uff, pensé que me iba a caer ahí. Ostras. Entonces, eso, ¿no? Si juego al Crash Bass y a este, no... Mira, aquí tengo que saltarle encima para coger esta caja. No lo sale 100%. Simplemente, pues me los pasaré para que todos los veamos y ya está. Mira, que llego, que llego. Vale. Justito, justito llegué ahí. Ostras, estos tíos. Ya no me acordaba de estos tíos. Estos hay que saltarles encima. Y ya está. Y los mandas volando. Y bueno, Crash, joder. Hace... O sea, bueno, si echaseis un vistazo muy hacia atrás en el canal, veríais que hay algunos vídeos de Crash. Eso no los he subido yo, porque antes este canal era de dos personas. Y era del Crash viejo. Si queréis, pues... Si queréis ver la diferencia, podéis buscarlo. En el buscador ponéis ahí Crash Bandicoot y os sale ahí esos vídeos que se subieron. Son dos o tres, si no recuerdo mal. Y bueno, es una pena porque el chico dejo de subirlo. Pero está bastante bien. Vale, aquí tengo que tener cuidado de no caerme. ¡Bue! Dios mío, hay que super controlar eso. Vale, ya está. Bueno, lo que sé, nos están dando un monotonato de vidas. Y lo mismo, no tenemos la gema. Quiero recordar... No sé si era el... Que toda la primera isla estaba llena de estas gemas. Tienen las necesitas para completar. Claro, me faltan cajas, es imposible. Boulders. Tal vez... Tal vez este episodio podíamos alargarlo hasta que vaya contra Papu Papu y... Y dejarlo ahí. Vale, en este creo que... Creo que al final también había una gema. Porque no voy a... O sea, una de esas gemas que teletransportan. Por lo que creo que no voy a poder completarlo. Lo vamos viendo. Estos niveles de pequeño no me gustaban nada. Porque no me dejaban pararme. Tenías que ir ahí todo corriendo. Y me ponían nerviosos. Y se me acercaba mucho a la piedra. Y bueno, es algo que fueron helando. Estos niveles los hay en el 2 y los hay en el 3 también. Pasa que en vez de piedras, te persiguen animales. Creo que esta no es la original, eh. No me suena que sea tan así la original. Vale, no sé. Droll. Dios mío, ¿cuántas fases llevo? Yo no me he perdido ni una vez. Ya ve que está. ¿Cuánto antes lo digo? Antes voy a perder. Bueno, son las primeras fases también. Haceros a la idea de que en esta serie voy a morir mucho. Ya veréis si hago cortes o no. Ya os digo que sí que voy a morir. Porque este juego no... Las primeras fases son sencillas. Pero después se va complicando bastante. Y más el Crash Bandicoot 1. Que... Bueno. Es un poquito más tosco que el 2 y el 3. Un poquito más género. Entonces eso. Me vais a ver morir. No os preocupéis por ello. Joder, ya llevo con esto un 10%, ¿no? Porque me llevo el 3% la otra. Tal cual. Hemos completado ya un 10% del juego. No sé cuánto me dará entonces coger cada gema. Porque si completar el nivel y coger la gema es un 3%. Igual al coger la gema es un 1% o un 2%. Upstream. Por el nombre parece que va a ser de subir. Consigue 3 fichas de cara para desbloquear una ronda de bonificación. Sí, eso es lo que hago normalmente. Necesitas que me deas el consejo. Uh, fases de agua. Esta es lo que no me gustaba porque te obligan a ir, pues eso, de forma muy pasillera. Si no, te caes al agua igual es básicamente. Vale, con cuidadín. En un futuro romperé directamente estas cajas girando. Ya no necesitaré sacar las botanas. Hostia, se cae así, ¿verdad? Esta sí que es. Esta sí que es la canción clásica del Crash. Los films. Aquí la nostalgia. Es fuerte. La verdad es que se ve que te cagas. Y bueno, remakes o remaster como estos sí que se agradecen. El juego tiene casi 20 años, si es que no los tiene. Y bueno, aunque añaden algunas cosas nuevas. Joder, voy a quedarme sin coger a Gema en este nivel. Se mantiene lo que viene siendo la base, la esencia. Sigue siendo el mismo juego. Con pequeñitos cambios que no afectan en nada. Ni a la jugabilidad, ni a la historia, ni nada. Y yo que se desagradece. Este es un juego que es un clásico. Y aún por encima te dan los tres juegos. Cuesta relativamente poco. Es que no sé. Es un puntazo, la verdad. Cualquiera que tenga una Play 4. Yo le recomiendo que compre el juego. Bueno, estos juegos, ¿no? Este, bueno. El juego del Crash en 6th Trilogy. Porque le va a dar bastantes horas de diversión. Sobre todo si quiere completarlo al 100%. Y por lo que vale, no está nada malo. Y es eso. El primero es un poquito más tosco. No tienes tantas habilidades. Recuerdo que en el 3 tenías un Barroca de manzana. Que era la hostia, vamos. Mira, ya decía que hay para coger Gema. Es que claro, no puedo. Volveremos en un futuro aquí. Genial, pero olvidaste tres cajas. No es que las olvidara. No las podía coger. Solo eran tres. Me ha quedado bastante más de tres, ¿no? Porque había varios sitios de gemas de esas. Y vamos contra el boss ya. Los ataques corporales no le hacen daño. Vaya, por Dios. Hostia, está bastante bien hecho, ¿eh? Poder compararlo con lo que era en el crash normal. O sea, triángulo para omitir. Vale, esa es su escena. Tiene cinco golpes. Recuerdo que en el primero tenían solo tres. Va, pero ya digo, esto es súper fácil ahora. Macho, cuando eres pequeño te cuesta. Pero claro, estas cosas ahora son súper fáciles. Y tampoco hay una forma de aumentar el nivel de dificultad. Es algo que le podrían haber añadido. Un nivel a mayores de dificultad. Yeah. Oh, esto es nuevo. Esto no lo hacías en el loon ni de coña. Vale, ¿cuánto llevamos? Bueno, yo creo que aún podemos hacer una fase más. Si van tan rápido como las otras, yo creo que una más podemos hacer. ¿Cuánto coño? Se he desbloqueado aquí un... Imagina el tiempo de co... Ah, para cambiar. Quiero ir con Coco. ¿No? Sí, sí. ¿Quieres que Coco es una... No, voy a pasarme a jugar con Crash. Quiero sentir la esencia. Los figures. No quiero jugar con Coco. Consiguí la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. Lo he dicho. No voy a poder... Sacar las gemas de momento aquí. Y las gemas azules y demás. No recuerdo dónde estaban. Bueno, me aparecerán cuando las veamos. Pues sé que... Bueno, es que tengo que conseguirla. Y madre mía, ya vamos con... Con el Aku Aku o como se llame. El tipo este. Oh, había una de... De nitro. Joder, pues sí hay aquí de nitro. Pensé que... Estas pensé que eran mucho más adelante. Las de nitro son misiones bastante más complicadas. No está lleno de TNCs y de nitroglicerina. Y eso. Punto de control. Vamos a pasar rápido. Vale, tengo dos. Me queda una de esas. Me quedan dos cabezas del nitrogin. Nitrogin o nitrosbrío. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el tío. Ahí me he ido muy de águila. Ahí he saltado antes de tiempo. Aquí hay que tener cuidado. Me he cargado ahí... Ahí arriba hay una caja, ¿veis? Pues ya digo, da igual que la rompa porque no voy a poder completar la gema. Para sacar la gema porque necesitaré... Hostia, no sé lo que me ha dado ahí, ¿eh? No lo he visto. Jolín de tío, cazas aquí. Vale, ya estoy saldando encima. Pa. Pa. Yo creo que quería hacerlo sin tocar suelo. Uy, uy, uy. Creo que la acabo de liar. Uf, menos mal. Las manzanitas ricas, ricas. Vale, 21 cajas más. Lo importante es la vida. Las manzanas que me dan vidas para ir acumulando. Porque sé que va a haber misiones que me van a costar un montón pasar. Pues estas son las primeras, vale. Son fáciles. Pero después... Mira, yo sé que si salto... Aquí abajo, ¿veis? Ahí abajo hay camino. No, me muero. No puedo ir ahí. Bueno, igual fue porque salté encima del... Porque me dejé caer con esto. No sé si dejarme caer normal. No, no me deja. No puedo hacerlo. Sé que ahí abajo hay camino y hay cajas. Pero no puedo ir si no tengo la gema. Por desgracia. Porque al juego no le da la gana. Entonces, pues nada. Paso de ir ahí y ya está. Oh, Dios mío. Esas eran mis primeras muertes. Y nos faltó una cabeza del nitrusbrío este. Que supongo que estará allí abajo. Que fallo. Fijaros la cantidad de cajas que me han quedado. Pero claro, es las cajas de abajo. O más la del nitrusbrío. Y bueno, gente. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Podéis darle un like si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio de Crash. Chao, chao.